El Padre Ángel Espinosa en El Salvador, miércoles 21 de septiembre, tema, aprende a amar, sexo, noviazgo y felicidad, parroquia Inmaculada Concepción en Santa Tecla, ofrenda 10 dólares, el jueves 22 de septiembre, tema, amándose entiende la gente, pabellón 1 del Cifco, ofrenda 15 dólares, con parqueo exclusivo, y el viernes 23 de septiembre, en el gimnasio del Colegio Guadalupano, con un tema fundamental para matrimonios, intimidad conyugal, ofrenda 10 dólares. Hora de los tres eventos, 7 de la noche, invitan.